Corramos con resistencia a la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Como corredores en la carrera de la vida, avanzamos hacia un objetivo, una línea de llegada y un premio que no es de oro ni de plata. Los creyentes corren hacia Dios mismo, quien cumple todos nuestros sueños y nos otorga un buen regalo. Pero Moisés sabía eso cuando oró, te ruego Señor que me muestres tu gloria. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es correr para ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Nuestra serie sobre la vida y la época de Moisés se titula Acercándose más a Dios. Hoy escucharemos un mensaje de los días crepusculares de la vida de Moisés. Mantente en sintonía para escuchar el mensaje, un vistazo de la gloria de Dios. Cuando revisas sobre algunos pasajes del Antiguo Testamento, descubres que en los Salmos y en otros libros de la Biblia, a menudo hay un comentario divino sobre esos incidentes. Y ciertamente esto es cierto en el caso de Israel y el becerro de oro. En el Salmo 106 tenemos una visión que nos ayudará a comprender qué sucedió y cómo lo consideró Dios. En el Salmo 106, comenzando en el versículo 19, leemos, Hicieron un becerro en Horeb, y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Can y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Ahora bien, a pesar de las invocaciones de tristeza que se encuentran en este Salmo, sí termina con una nota de triunfo. No importa cuán malo sea el hombre, Dios sigue siendo fiel. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y todo el pueblo diga, ¡Amén! ¡Aleluya! El tema de hoy es un vistazo de la gloria de Dios, pero en cierto sentido el mensaje también tiene que ver con la oración. Y quiero comenzar haciendo una pregunta que todos nos hacemos con respecto a la oración. Si fuéramos honestos, todos admitiríamos que, de vez en cuando, nos preguntamos, ¿de todos modos por qué es necesaria la oración? ¿Por qué preocuparse orando? Con toda seguridad, si Dios quiere hacer algo en el mundo, todos sabemos que lo puede hacer sin nuestras oraciones. Si Él desea tomar el mal y ponerlo bajo control, puede hacerlo ya sea que oremos o no. Él puede bendecir a los misioneros ya sea que oremos o no. ¿Por qué no dejar que Dios haga lo suyo? ¿Y por qué preocuparnos en orar? Bueno, quiero que sepas hoy la razón por la cual oramos. Aunque todos sabemos que Dios puede hacer lo que quiera sin que oremos, Una de las razones más importantes por las cuales estamos invitados a orar es por el hecho de que la oración es en realidad un escalón a algo más alto. La oración es nuestra iniciación en la comunión con Dios. Y una vez que estamos allí, descubrimos que necesitamos algo más que la respuesta a nuestra oración. Necesitamos a Dios. Y la oración es la puerta abierta a esa intimidad. Y es que las personas solamente oran cuando están en estado de desesperación. Y esa es la razón por la cual Dios nos trae tantas pruebas y dificultades diferentes en la vida. Es que siempre podemos ir en multitud hacia el Todopoderoso y encontrar en Él la respuesta verdadera a nuestra necesidad. Por lo tanto, venimos a Él en oración, ocupados con todas esas preocupaciones. Pero nos vamos satisfechos con nuestro Dios. Escucha las palabras de George MacDonald, quien vivió hasta comienzos del siglo XX y tuvo una gran influencia sobre el escritor C.S. Lewis. Él dijo, ¿Y qué pasa si el objetivo principal en la idea de la oración de Dios es la provisión de nuestra gran e infinita necesidad de Él mismo? El hambre puede hacer que un hijo descarriado regrese a su casa. Pero ese hijo necesita a su madre más de lo que necesita su cena. La comunión con Dios es la única necesidad del alma más allá de todas las necesidades. Y la oración es el comienzo de esa comunión. Me gustaría que ahora tomes tu Biblia, si la tienes cerca, ábrela en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y te invito a buscar el capítulo 32. Y hoy vamos a cubrir una serie de secciones en capítulos diferentes. Por lo tanto, es importante que mantengas el ritmo conmigo. En Éxodo capítulo 32 está la historia del becerro de oro. Historia a la cual le echamos una ojeada en nuestro último mensaje sobre la vida de Moisés. Y ahora encontramos que Dios y Moisés estaban hablando acerca del futuro. Y Dios le dio una opción a Moisés. En el capítulo 32, versículo 10, Dios dice, Dios le estaba hablando a Moisés, Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Más de ti, yo haré una gran nación. Dios quería probar a Moisés para ver cuál sería su respuesta con respecto a eso. Dios estaba diciendo, Moisés, voy a destruir a todas estas personas y tú serás el principio y la cabeza de una gran nación. Bueno, Moisés pasó la prueba porque él dijo no. Bueno, ahora lo que me gustaría hacer es delinear para ti tres niveles diferentes de oración. Tres niveles diferentes de intimidad con Dios, los cuales Moisés nos enseñó a través de su experiencia. ¿Cuáles son esos niveles de oración que podemos superar de un nivel a otro? En primer lugar, quiero que te des cuenta de que Moisés oró por el perdón. Él oró por el hecho. Él le dijo al Señor. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, Con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Moisés allí estaba apelando a la reputación de Dios. Él estaba diciendo, Señor, la razón por la cual tienes que cambiar de opinión es porque los paganos van a pensar que engañaste a tu propia gente, que los llevaste al desierto para matarlos, no para traerlos a la tierra prometida. Y Dios, tu reputación está en juego entre las naciones de la tierra. A propósito, esa es una buena manera de orar. ¿Te acuerdas de la vida de David cuando cometió adulterio y asesinato? El Señor dijo, David, vas a ser juzgado porque con este hecho has dado oportunidad para que los enemigos del Señor blasfemen. ¿Te das cuenta hoy, amigo mío, de que hay muchas personas que van a tomar su decisión acerca de Dios basándose en la forma como tú y yo vivimos? Entonces Moisés dijo, Señor, quiero que perdones a tu pueblo porque, en primer lugar, las naciones van a malinterpretar tus acciones. En segundo lugar, tu propio pueblo se va a sentir traicionado. Él dijo en el versículo 13, Moisés dijo, Moisés estaba diciendo, Ahora bien, no creo que fuera el libro de la vida eterna al cual se hace referencia en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Esa no era una lista de todos los que van a tener vida eterna. Ese era el libro de los que estaban vivos. Cuando ellos salieron de Egipto, mantuvieron un censo de todos aquellos que salieron. Y cuando alguien moría, borraban su nombre del libro. Y de la misma manera, Moisés estaba mirando el libro de Dios que tenía anotados a todos los que estaban vivos. Y lo que Moisés estaba diciendo era, Dios, mátame. En realidad, prefiero morir en este momento, si tú no perdonas a tu pueblo. Bueno, ¿qué hace Dios con una petición como esa? Él le contestó. Él le dijo que iba a haber juicio, pero también iba a haber perdón y clemencia. Y la nación no sería eliminada. El primer nivel de oración es la oración por el perdón. Muchos de nosotros nos detenemos en ese nivel, ¿verdad? Como cristianos, confesamos nuestros pecados cuando el Espíritu Santo de Dios ha llamado nuestra atención sobre algo y nos decimos a nosotros mismos, Ahora que mi pecado ha sido confesado, puedo continuar desde ahí y estoy listo para empezar mi día. Pero eso no fue suficiente para Moisés. Hay un segundo nivel de oración, y es que él comenzó a orar por la presencia de Dios. Fíjate en algo. Lo que sucedió fue que el Señor dijo, Muy bien, Moisés, ahora que el pueblo ha sido perdonado, puedes subir a la tierra, comenzar a avanzar, pero no voy a dejar que mi nube esté contigo todo el tiempo. ¿Recuerdas que esa nube representaba la presencia misma de Dios localizada? El Señor dijo, En lugar de que yo vaya contigo, enviaré a mi ángel. Esto está en el capítulo 33, versículo 2 de Éxodo. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereseo, al ebeo y al jebuseo. Entonces, lo que el Señor dijo fue, Voy a hacer todo eso por ti, y voy a enviar a mis ángeles como mi sustituto. Y entonces, ¿fue eso suficiente para Moisés? No. Moisés comenzó a suplicarle a Dios, y le dijo en el capítulo 33, versículo 12, ¡Oh, Señor! ¡Tienes que venir con nosotros! Moisés le dijo al Señor, Mira, tú me dices, a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Él dijo algo como esto, No conozco a ese ángel del que estás hablando. Versículo 13 Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta oración es tu pueblo. Entonces el Señor cedió, diciendo en el versículo 14, Mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Y Moisés dijo en el versículo 15, Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Y en el versículo 16 dijo, ¿Cómo nos distinguiremos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? La característica definitiva de Israel es la impresionante y manifiesta presencia de Dios. ¿Te das cuenta de lo que el texto nos está diciendo aquí? Moisés estaba diciendo, Señor, ¿preferiría estar en el desierto abrazador? ¿Preferiría estar atascado en la arena que ir a la tierra prometida sin tu bendición y sin tu presencia? Porque sin Dios, todas las demás victorias son superficiales. Sin Dios, todas las demás victorias son vacías. No hay lugar que nos pueda satisfacer sin la presencia de Dios. No hay riqueza que nos pueda satisfacer sin la presencia de Dios. No hay placer que nos pueda satisfacer sin la presencia de Dios. Y no importa lo que estés buscando en tu vida, si la presencia de Dios no está contigo, en última instancia, todo es en vano. Dios dijo, Moisés, he perdonado a la gente y ahora mi presencia irá contigo. La nube volverá a estar allí de nuevo. Ahora bien, si tú y yo estuviéramos allí, diríamos, Bueno, con seguridad, ahora es el momento de ir a la tierra prometida. Estamos perdonados. Dios nos ha prometido su presencia. No hay nada más que podamos pedir. Pero no, Moisés, no, de ninguna manera, Moisés. Hay un tercer nivel de oración al cual él pasó y dijo, Señor, he visto tu perdón y estoy seguro de tu presencia. Pero ahora, oh Dios, quiero conocerte en persona. Quiero conocerte en la medida en que sea posible para un ser humano conocer al Dios vivo. Y así oró en el versículo 18. Él dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora recuerda algo. Ese fue el Moisés que estuvo en el monte Sinaí durante cuarenta días y cuarenta noches. Ese fue el Moisés acerca de quien dice en el capítulo anterior que Dios le habló como un hombre habla con su amigo. Cara a cara. Ese fue el Moisés que había desarrollado la intimidad y el conocimiento de Dios que estaba oculto a todos los demás. ¿Y qué quería él de parte de Dios? Él quería más de Dios. Él dijo, Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora fíjate en la respuesta. El versículo 19 dice, Y el Señor respondió, Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y luego el versículo 20 del capítulo 33 dice, Y añadió, No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Ver a Dios directamente sería el equivalente a estar como a 90 metros del sol. Serías consumido en un momento porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Serías aniquilado. Nadie puede ver a Dios como Dios y seguir viviendo. El versículo 21 dice, Entonces el Señor dijo, He aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que, al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. ¿Por qué cosa estaba realmente orando Moisés cuando dijo, Déjame ver tu gloria? Aquel Moisés que había estado tan compenetrado con Dios, que había temido una relación tan íntima con el Todopoderoso Dios, y mantenían conversaciones como amigos, estaba diciendo, Oh Dios, muéstrame tanto de ti como yo pueda ver. Déjame ver todo lo que yo pueda ver. La gloria de Dios en la Biblia tiene que ver con su peso. De hecho, la palabra hebrea gloria significa peso, pesadez. Nosotros, algunas veces, usamos esa expresión, ¿verdad? Decimos, bueno, esa fue realmente una experiencia pesada. Y a lo que realmente se refiere es a la belleza, la maravilla y la grandeza de Dios como es Él, en su esencia y manifestación sorprendente. ¿Qué implica eso? Bueno, antes que nada, implica intimidad. Intimidad. Fíjate en esto. El texto dice, en el versículo 19, Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tú sabes esto, es tan hermoso, porque dos veces anteriormente el Señor dijo, Moisés, te he conocido por tu nombre. Por ejemplo, Él lo dice en el versículo 13 del capítulo anterior. También el Señor dijo, Moisés, te he conocido por tu nombre. Y ahora lo que el Señor estaba diciendo era, Te conozco por tu nombre, y ahora tendrás la oportunidad de saber mi nombre. Voy a proclamarte mi nombre. Vamos a intercambiar tarjetas de presentación. Vamos a conocernos por nuestros nombres. Va a conocernos por nuestro nombre de pila. Tú puedes decir, Pastor Lupzer, ¿es eso realmente correcto? Si Dios conoce nuestros nombres y nosotros sabemos el suyo, ¿entonces podemos tratarlo como igual a nosotros? La respuesta obviamente es no. Eso es tan impensable que inclusive sería blasfemo pensar o considerar esa idea. El hecho de conocernos con nuestro nombre de pila significa que somos sus amigos, aunque la distancia moral entre nosotros y Dios es muy grande. Pero se ha superado debido al perdón y la misericordia de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dijo que cuando venimos a Dios podemos decir, Abba Padre, que en arameo significa papito, papito, creador, sostenedor. El gran Dios, quien llena el universo, y luego está más allá del universo, cuya grandeza debe ser mayor que el universo que él creó. Y nos acercamos a él y decimos, papi, intimidad con Dios. Significa que Moisés vio la belleza de Dios. Nosotros no lo vemos de esa manera, tal como lo vio Moisés, ¿verdad? Pero hoy quiero que sepas que, si alguna vez tuviéramos una revelación de Dios, si alguna vez viéramos a Dios en su esencia, en su grandeza, en su maravilla, más nunca estaríamos enamorados del dinero, nunca. Si llegáramos a ver a Dios, nunca jamás estaríamos enamorados de las cosas de este mundo. Veríamos las cosas, los carros y las tierras, como aquello que está podrido, desvaneciéndose y muerto. Pero, si viéramos a Dios en su belleza, ver la gloria de Dios implica la intimidad con Dios, implica la belleza de Dios, y por supuesto, eso resulta en la transformación de Dios. En el capítulo 34, versículo 29, si tienes tu Biblia abierta, fíjate en lo que dice. Dice, Esa es la piedad inconsciente. Él no estaba consciente del hecho de que Dios lo había absorbido tanto que el propio semblante de su rostro irradiaba al Todopoderoso. Ahora, tú y yo sabemos que ninguno de nosotros tenemos la divinidad para producir ese tipo de transformación. Debemos compararnos con la luna, que no tiene luz natural en absoluto. Cuando sales a caminar por la noche, lo que ves es simplemente el reflejo del sol. Aquí tienes el reflejo del sol. Y de repente también tienes la luna, lo que nos recuerda el hecho de que el sol está brillando en el otro lado del mundo. Y de la misma manera, tenemos el privilegio en nuestras vidas de reflejar a Dios. Bueno, yo encuentro muy interesante el hecho de que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Si revisas la Biblia, sabrás que él no entró en la tierra prometida por el hecho de que fue desobediente con Dios. Dios dijo, tú vas a morir en este lado del Jordán. Pasaron quince largos siglos. Después Jesucristo vino a la tierra. Un día, él le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, vamos a la cima de esta montaña porque hay algo que va a pasar allá arriba, y quiero que ustedes lo puedan ver. Y la Biblia dice que cuando Jesús estuvo allí, de repente se transfiguró delante de ellos, y se convirtió en una luz ardiente. Dice el texto que era tan blanco que estaban brillando. Pedro, Santiago y Juan llegaron a verlo. Y la Biblia dice que quienes aparecieron fueron Moisés y Elías. Un par de cosas buenas pasaron. En primer lugar, Moisés cruzó el río. ¿No te sientes contento? Porque la montaña está al otro lado. Tal vez le llevó quince siglos, pero finalmente lo logró. Y ahí estaba él. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba absorbiendo la gloria, la maravilla y la belleza de Dios manifestada en la carne. Allí estaba Moisés orando quince siglos antes. ¡Oh, Señor, muéstrame tu gloria! Él no podía ver a Dios como Dios, pero vio una manifestación de Dios. ¿Y entonces qué pasó cuando Jesús estuvo en la tierra? Ahí estaba Moisés, todavía hambriento, todavía emocionado, todavía viendo la belleza y la gloria de Dios. ¿Te das cuenta, amigo mío, de que la oración que oras hoy para saber más acerca de Dios se cumplirá dentro de siglos cuando seamos absorbidos en su maravilla, su gloria y su santidad a través de toda la eternidad? Y te puedo asegurar que nunca jamás tendremos suficiente. Después de cien millones de años, estaremos diciendo, Dios, muéstrame más de tu gloria. Ahora bien, puedo imaginar que hay alguien que está diciéndose a sí mismo, ¡Oh, cómo desearía haber vivido durante la época de Moisés! ¿No fueron esos momentos maravillosos? Dios vino a la montaña, había una nube. Por supuesto, Dios también hizo otras cosas. Abrió la tierra y dejó que un par de miles de personas cayeran sobre ella en el desierto. Pero, sin embargo, decimos, sería maravilloso estar allí, justamente cuando Dios estaba continuamente haciendo todos esos milagros maravillosos y ver el rostro de Moisés brillando. Amigo mío, quisiera oírte decir una cosa como tal. De hecho, ni siquiera pienses una cosa como tal. Vivimos en un momento de bendición que solamente haría que Moisés y sus contemporáneos sintieran envidia si no estuvieran viviendo en una victoria total. Busca en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 3, en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que leíste este versículo? ¿Tu amigo, lees tu Biblia? Quizás algunos de ustedes no la están leyendo con frecuencia. Bien, fíjate, en 2 Corintios capítulo 3, allí se habló acerca de Moisés. Se estaba hablando acerca del hecho de que la ley estaba siendo anulada. Dice que la cara de Moisés brilló, pero en realidad desapareció, y ese fue un recordatorio de que la ley se estaba desvaneciendo. Escucha lo que dice para nosotros en esta era, en el capítulo 3, versículo 18, en 2 Corintios. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Quiero que notes cuatro ventajas que tenemos sobre los santos del Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos mayor oportunidad, dice, todos contemplando como en un espejo la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a Moisés, y luego los sacerdotes entraban en el lugar santísimo, y se podían comunicar directamente con Dios. Pero, ¿qué estaba diciéndole Dios a todos los demás? ¿A los plebeyos? ¿Al resto de nosotros? Mantente alejado. Retírate. No toques la montaña. No entres en el lugar santísimo. Serás aniquilado. Hoy, Dios dice, ven al lugar santísimo. Ven a través de la sangre de Jesús, a la presencia del Dios viviente. ¡Ven! Fíjate que tenemos una oportunidad mayor. Quiero que te des cuenta de que también tenemos mayor valentía. El texto dice aquí, venimos con el rostro descubierto. Moisés ocultó su rostro, y Moisés y los sacerdotes se acercaron temerosos, pero nosotros, tal como lo mencioné, venimos valientemente. ¡Mayor valentía! No somos excluidos del lugar santísimo. Estamos invitados a venir. Tenemos una mayor claridad, una gran claridad. Sabemos mucho más acerca de Dios que lo que la gente en ese entonces sabía. Ellos vieron las obras y los propósitos de Dios como si estuvieran viendo en el agua. En ese entonces tú podías mirar en un lago y peinarte el cabello. Podías ver tu imagen. Podías ver tu cara. Pero no con claridad. Pero el texto dice, ahora contemplamos como en un espejo. El espejo te da una representación bastante exacta de cómo eres, de lo que viste. Lo que viste en el espejo esta mañana es en realidad lo que los demás tenemos que ver. Lo vemos mucho más claro. Y luego tenemos una transformación mucho mayor. Dice que a través del Espíritu Santo de Dios somos transformados a la misma imagen, es decir, a la imagen de Cristo de un grado de gloria a otro grado de gloria, inclusive como lo hace el Señor, el Espíritu. Y Dios está haciendo esa obra en nuestra vida cuando lo dejamos. Ahora bien, a veces no lo dejamos. En una oportunidad pasé por un momento en que sentía que Dios estaba distante. Todo lo que hacía no parecía hacerme consciente de su presencia. Así que pasé un tiempo en meditación y dije, Señor, ¿cuál es realmente el problema aquí? Sé que estás conmigo. Tus promesas me lo aseguran. Pero también hay momentos en que quiero que estés aquí conmigo y simplemente no siento eso. Y cuando más tiempo pasé en silencio ante Dios, más claramente llevó mi atención sobre algunos aspectos ocultos, cosas en mi corazón que ni siquiera sabía que se habían alojado allí. Entonces, fíjate en algo. Lo que Dios quiere que hagamos es que le permitamos hacer la transformación. Pero esa transformación tiene que realizarse a través de nuestra sumisión y disposición de aprender a conocer a Dios. ¿Qué nivel de oración practicas tú? El nivel número uno es el perdón. Tú te sientes culpable y sabes que hay algo en tu vida que necesita ser atendido. Y algunos de ustedes que están escuchando y saben exactamente qué es lo que necesita ser atendido en tu vida. Eso está más claro que nada. A pesar de que has tratado de sacarlo de tu mente y de tu conciencia, por lo tanto confiesas tu pecado, lidias con eso. Y ese es un nivel de oración. El perdón que hace hincapié en los dones de Dios. Hay otro nivel de oración y esa es la presencia de Dios que enfatiza su guía. Y tú has dicho, oh Dios, no quiero tomar esa decisión. No quiero irme de mi ciudad a menos que sea tu voluntad. Señor, a menos que me estés guiando, no iré a ningún lado. Me pregunto cuántos de nosotros habríamos estado dispuestos a ir con ese ángel y decir, bueno, esto es quizás lo mejor que Dios puede hacer y nosotros estaremos conformes con eso. Tú has escuchado al niño decir, oh no. Esa fue su respuesta. Y esa también debería ser la nuestra. Oh no. No, 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 no me voy a ir. No me voy a ir al menos que Dios vaya conmigo. Hay un tercer nivel de oración y ese es el nivel de oración que dice, oh Dios, lo que quiero hacer no es sólo conocer tus dones, tu guía, sino tu gloria. Venimos ocupados con nuestras necesidades y con circunstancias que no funcionan, con relaciones rotas que se quebrantaron y que no sabemos cómo empezar a repararlas, y no sabemos cuál puede ser la voluntad de Dios acerca de ellas. Y venimos con todo eso y nos vamos con nuestra alma satisfecha en la presencia de Dios, porque recuerda lo que dijo George MacDonald, un hijo puede regresar a casa porque tiene hambre, pero necesita más a su madre que a su cena. Nos ocupamos de nuestra necesidad, pero necesitamos la gloria, la maravilla y la intimidad de Dios más de lo que necesitamos la respuesta a todas nuestras otras oraciones. ¿El perdón? Sí. ¿La presencia? Claro que sí, pero el perdón es el nivel más alto de oración. C.S. Lewis dijo que en los salmos, Dios es el objeto que todos lo satisface. Y recuerda que el primer deber de todo cristiano no es servir. El primer deber de todo cristiano es encontrar su alma satisfecha con Dios, y después de eso, todo lo demás cae en su lugar. Querido amigo mío, espero que te hayas graduado en tu vida de oración hasta el punto de que simplemente no vienes a Dios y hablas todo el tiempo, sino que vienes en silencio a meditar, vienes a leer, vienes a someterte, vienes a escuchar la palabra. Más allá de las páginas sagradas, te veo a ti, Señor. Porque tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es la intimidad con Dios mismo. Vamos a orar. Padre, todos queremos decir hoy, muéstranos tu gloria. Estamos ocupados. Las preocupaciones de segundo nivel reciben atención de primer nivel. Llegamos a ti con una lista de cosas que nos gustaría que hagas, y no sabemos que nuestra mayor necesidad es solamente tenerte a ti. Padre, hoy muéstranos un poco de ti mismo para que nuestra sed se pueda desarrollar, para que nuestra hambre pueda ser estimulada, para que no nos sintamos contentos hasta que lleguemos al lugar santísimo y hablemos contigo cara a cara, como un hombre habla con su amigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Explicación de la fe. Un hombre tiene fe que si roba no va a ser capturado. Otro hombre tiene fe que va a ganar la lotería, y aún otros tienen fe que van a conseguir un buen trabajo. Y una mujer tiene fe de que se va a casar con el hombre correcto. ¿Cómo podemos saber en qué tener fe? Ruth, es una muy buena pregunta, y la respuesta es simplemente esta. Tenemos que tener fe en que Dios nos está guiando, pero no nos engañemos. No sirve de nada tratar de tener fe en que vas a ganar la lotería, o fe que no vas a ser capturado si estás robando. Espero que el ladrón sea capturado, y creo que puedo predecir, por adelantado, que no vas a ganar la lotería. Debemos practicar fe por las cosas que la Biblia nos dice que debemos creerle a Dios. Con toda seguridad tenemos que tener fe para nuestra propia salvación. En segundo lugar, tenemos que encomendar nuestro camino a Dios, mientras tomamos decisiones a lo largo de la senda de la vida. Así que, ¿en qué debemos tener fe? Debemos tener fe en aquello que cae dentro de la voluntad providencial de Dios. Debemos tener fe cuando escogemos nuestra vocación y cuando le servimos al Señor. Esto no quiere decir que tengamos la razón todo el tiempo, porque algunas veces la voluntad de Dios no es tan clara, pero nos mantenemos dentro de las directrices bíblicas y seguimos creyendo. Dios le bendiga, Ruth. Mientras buscas la voluntad de Dios y practicas la fe, y por cierto, si tu matrimonio no ha estado bien, no quiere decir que te casaste fuera de la voluntad de Dios. Es posible que fracasemos, inclusive, si hemos comenzado en el camino correcto. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxer. Continúa escribiéndonos. El Pastor Luxer ha concluido el mensaje Un vistazo de la gloria de Dios. El décimo primero de una serie de doce mensajes acerca la vida y la época de Moisés, un hombre acercándose más a Dios. La próxima vez, te traeremos nuestro mensaje final. Sintonízanos para escuchar el mensaje y el fracaso en la línea de llegada, en la próxima transmisión de Correr para Ganar. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter. Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr arroba transmundial punto org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743, 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la iglesia Moody.